Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor británico Cyril Connolly escribió que la literatura es el arte de escribir algo que se lee dos veces, el periodismo el de escribir algo que se lee una vez. La literatura es el soporte y fundamento de todos los medios masivos, así como usted lo oye. Desde la aparición de la radio, el cine, la televisión y el internet, el oficio de escritor se ha ofrecido como una suerte de prestidigitador que logra dar orden, sentido y dirección a la información que se acumula todos los días en las oficinas de las grandes empresas mediáticas. Así ha sido siempre y son muchos los escritores que han tramado su literatura en mitad del trajín de lo urgente, de la mesa de redacción, apurados por la entrega diaria, ávidos de historias y de metáforas con que desvelar los significados ocultos de lo cotidiano. Los escritores que han trabajado como periodistas se alejan de los géneros más usuales o los ajustan a la página del periódico, al guión, al guión radiofónico, al reportaje televisivo. Hoy hablaremos unos minutos de periodismo narrativo, de escritores en la prensa, escritores de todos los días, periodistas literarios, historiadores de la actualidad, reporteros del pasado. Al final, como dijo García Márquez, la creación intelectual es el más misterioso y solitario de los oficios humanos. Así como usted lo ha oído. Pero estos escritores socializan a diario sus escritos, ponen al lector antes que sus propios ímpetus literarios y definen en cada página el rumbo de la cultura, si es que existe tal cosa. Son escritores que caben en la máxima de Edra Pound. ¿Qué dice esta máxima? Los buenos escritores son aquellos que conservan la eficiencia del lenguaje, es decir, lo mantienen preciso, lo mantienen claro. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bío y Cazares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues aquí, en la otra aventura. Solo hubo silencio en lo que respecta al poeta incomparable, al primer ensayista de su generación, al gran periodista, al desacralizador, explorador, democratizador, que a través de los medios masivos llevó la cultura de élite a todo el que tuviera la buena voluntad de acercarse a ella. Así se lamentaba José Emilio Pacheco, de los parcos homenajes que el Estado cultural mexicano le brindaba, a quien, a Salvador Novo, a unos días de su muerte, precisamente. Pacheco, como Novo, escribió una parte muy importante de su obra para los diarios. En Los Inventarios, publicado recientemente, bueno, hace algunos años por Editorial Era, en trabajo conjunto con el Colegio Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de Sinaloa y la UNAM, destaca un artículo muy en el principio. El Cronista de la Soledad, publicado en 1974 y dedicado a Novo, Pacheco creyó obligatorio hacerle justicia recordando su existencia por encima del suceso reciente en aquellos años que lo fue empujando hacia el olvido. Escribió en la prensa José Emilio Pacheco, Sería empobrecernos irremediablemente, permitir que nos impongan como definitiva imagen la de un hombre que, en el año terrible, dijo, ante la ocupación militar de la ciudad universitaria, su única frase infortunada. Es la mejor noticia que he oído. Y, por gratitud, dio un tibio apoyo al gobernante que lo hizo Cronista, Premio Nacional, nombre de calle. Si bien Novo jamás engañó a nadie, siempre fijó su posición en voz alta y no contradijo sus escritos con sus actos. Aunque ciertamente no figuró entre los panejiristas de la matanza de Tlatelolco su adhesión a Díaz Ordaz, canceló la apoteosis de los años anteriores. Pacheco destaca Return Ticket, el texto de 1928, donde Novo representa la prosa del grupo de los contemporáneos y las locas, El sexo, los burdeles, de 1972. Casi 50 años de distancia entre ambas publicaciones. Ambos libros valiosísimos e irrepetibles de la literatura nacional. Novo llegó al periodismo por Pedro Enrique Sureña. Novo adquirió el gusto por las letras inglesas gracias al grupo literario de Enrique Sureña. Cosío Villegas, Lombardo Toledano, Salomón de la Selva, Eduardo Villaseñor. Novo fue en los años 20s un joven, un joven del siglo pasado. Década de cinismo y confusión, pero también de genio, inventiva, afán de consumir la experiencia, dar la espalda al pasado y cerrar los ojos al futuro. Así escribió Pacheco. Junto con Torres Bodet, José Gorostiza, González Rojo, Villaurrutia, Gilberto Owen y Jorge Cuesta, Novo fundó, como usted bien sabe, la revista Los Contemporáneos. Fue parte de la literatura subsidiada por el gobierno y cumplía el propósito de informar lo sucedido en el mundo durante la época en que México se cerró sobre sí mismo, hacer a los lectores precisamente contemporáneos. Los contemporáneos no presentaron su revista con ningún manifiesto, como lo ha demostrado en vastas investigaciones Guillermo Sherida. No tuvieron espíritu de secta. Su teoría y su práctica jamás se congelaron en un dogma. Su voluntad fue escribir con rigor y al hacerlo, ponernos al corriente, descubrir la pintura nacional, establecer para nosotros una gran tradición capaz de resistir al examen crítico, fundar una nueva cultura que es, por naturaleza, intercambio, aclimatación. Entre 1937 y 1947, Salvador Novo se hizo un profesional a punta pacheco. Se convirtió en el escritor mejor pagado y más conocido por el público. A los ensayos incluidos en la prensa diaria como irregulares colaboraciones que antologa espléndidamente en defensa de lo usado, Novo sumó el periodismo en los diarios, revistas, estaciones radiofónicas. Si existe un escritor mexicano que haya escrito en tantos géneros, dominado tantos registros, dedicado en cuerpo y alma a la divulgación y al periodismo cultural como Salvador Novo, es precisamente José Emilio Pacheco, quien tenía 35 años cuando escribió este artículo de Novo que termina de la siguiente forma. Algún día será redescubierto. Se le dará a su sitio entre nuestros grandes escritores. Por ahora, la noche ha caído sobre su tumba, pero en sus libros y viejas colecciones de periódicos sigue ardiendo la llama sagrada con que en su momento Salvador Novo iluminó hasta la más humilde página que salió de sus manos. Un inventario de Pacheco sobre Novo. Yo tengo aquí este libro, es el tomo 2 del inventario de Pacheco. Son tres tomos publicados, como ya dije, por Ediciones ERA, el Colegio Nacional, la Universidad de Nuevo León, la UNAM. Estos tres tomos de inventario, y aquí lo hemos dicho, son oro molido. Y tengo aquí este, este viejo tomo, este viejo tomo de Salvador Novo. Lo publicaba en aquel entonces, mire usted, Empresas Editoriales de México. El que tenga estos tomos, pues, va a revelar su edad, pero también va a revelar que leyó temprano a Salvador Novo. Traigo aquí cuatro acercamientos argentinos a la literatura periodística, al periodismo narrativo, al oficio de escribir fuera de los libros. Escuche usted, Rolfo Walsh no podía hacer una novela de los acontecimientos porque, como lo explicó en una entrevista a Ricardo Piglia, la denuncia traducida al arte de la novela se vuelve inofensiva, no molesta para nada, es decir, se sacraliza como arte. Me refiero a Operación Masacre, un libro sobre el fracaso de un levantamiento cívico-militar de inspiración peronista liderado por el general Juan José Valle contra la dictadura autodenominada Revolución Libertadora. Operación Masacre es hoy considerada la primera novela de no ficción periodística en español, así se le considera. Pero Walsh tampoco podía recurrir al periodismo porque, además de que nadie quería publicarlo, la prensa impermeabilizaba el acontecimiento ante la experiencia. Decía Walsh, citando a Walter Benjamin, Roberto Arlt escribía en periódicos porque no podía vivir de ninguna otra forma. Los libros no pagaban su renta. Arlt fue criticado insaciablemente por su mal gusto, por lectores, miembros del grupo Boedo, autores del grupo Florida, académicos y escritores. Entre ellos destaca Leopoldo Lugones, quien arremetió contra su escritura, y la del grupo Boedo por estar al servicio de la sociedad y no de la literatura. Frente a este tipo de ataques, Arlt no lo pensaba dos veces y acometía con fuerza desde el tintero y los abultados tirajes de los medios a los que pertenecía. A Lugones le dijo desde la prensa que sus versos lindos, entre comillas, no se ocupaban de la miseria y de la angustia de los hombres argentinos y que para lograr su literatura solo bastaba con un poco de dificultad y otro poco de ingenio. Ingenio alcanzable para cualquier estudiante avejentado. Arlt, cada que podía, dejaba claro que él prefería ocuparse de la crítica social antes que pensar en los bordados. La literatura y el periodismo se tocan en varios géneros, entre ellos en el llamado periodismo narrativo. Para Leila Guerreiro, el periodismo narrativo no es un certamen de elipsis, cada vez más raras, ni una forma de suplir la carencia de datos con adornos, ni una excusa para hacerse listo o para hablar de uno mismo. Es un oficio modesto, hecho por gente lo suficientemente humilde como para saber que nunca podrán entender el mundo. Lo suficientemente tosudos como para insistir en sus intentos y lo suficientemente soberbios como para creer que esos intentos les interesarían a todos. El periodismo narrativo es, sobre todo, una mirada, ver en lo que todos miran algo que no todos ven. Y una certeza, la de creer que no da igual contar la historia de cualquier manera. Y, desde luego, un autor a que he traído aquí varias veces y que a mí me parece realmente notable, Tomás Eloy Martínez, periodismo y narración. Dar una noticia y contar una historia no son sentencias ajenas como podrían parecer a primera vista, dice Tomás Eloy Martínez. Por lo contrario, en la mayoría de los casos son dos movimientos de una misma sinfonía. Un hombre no puede dividirse entre el que busca la expresión justa de nueve a doce de la noche y el reportero indolente que deja caer las palabras sobre la mesa de redacción como si fueran granos, granos de maíz. Este libro que tengo aquí de Tomás Eloy Martínez, La otra realidad, que es una antología del Fondo de Cultura Económica y del cual hemos hablado aquí, es un libro que usted tiene que conseguir ya. Periodismo narrativo, periodismo literario. No se puede hablar de periodismo y literatura sin traer a la conversación a Rizards Kapuscinski, uno de los grandes referentes en estos terrenos. Es un error escribir sobre alguien con quien no se ha compartido al menos un tramo de su vida, declaró en la entrevista que dio pie a este libro que tengo aquí. Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo está en Compactos, Anagrama. Hemos traído parte de lo que Kapuscinski platicó con la periodista italiana María Nadotti. No se lo pierda. No hay periodismo posible al margen de la relación con los otros seres humanos. La relación con los seres humanos es el elemento imprescindible de nuestro trabajo. En nuestra profesión, es indispensable tener nociones de psicología. Hay que saber cómo dirigirse a los demás, cómo tratar con ellos y comprenderlos. Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer, buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias, y convertirse inmediatamente, desde el primer momento, en parte de su destino. Es una cualidad que en psicología se denomina empatía. Mediante la empatía, se puede comprender el carácter del propio interlocutor y compartir de forma natural y sincera el destino y los problemas de los demás. En este sentido, el único modo correcto de hacer nuestro trabajo es desaparecer, olvidarnos de nuestra existencia. Existimos solamente como individuos que existen para los demás, que comparten con ellos sus problemas e intentan resolverlos o al menos describirlos. El verdadero periodismo es intencional, a saber, aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. en tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40 siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40 siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. en tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. En el hundimiento del Titanic murió un hombre llamado Martin Rothschild. su hermano Henry Rothschild cayó en una severa depresión al enterarse de ello. Murió al poco tiempo. Su hija Dorothy quedó huérfana. Su madre había fallecido cuando tenía cinco años. Para subsistir Dorothy comenzó a tocar el piano en clases de danza y empezó a mandar manuscritos a diferentes publicaciones. En 1914 la revista Vanity Fair aceptó su poema Annie Porch en el que hace una sátira de las mujeres de la alta sociedad. Un año después Dorothy Rothschild fue contratada por la revista Vogue como asistente editorial. En dicho puesto estuvo encargada de colocar los pies de foto. De eso se trataba su trabajo. Fue en 1918 después de haberse casado con Edwin Parker que Dorothy pasó a ser la encargada de la crítica teatral de Vanity Fair un trabajo que le cambió la vida. Aquella era una época privilegiada para tener un asiento en primera fila en la escena teatral neoyorquina. En Broadway se presentaban hasta 150 espectáculos al año. Un crítico podía escribir sobre nuevas obras cada semana. Desde el principio en sus columnas mensuales Parker no tenía reparos en atacar a las grandes estrellas incluso si no estaban sobre el escenario. Parker duró poco más de dos años en aquel puesto. El 11 de enero de 1920 Frank Rochhill editor en jefe de la revista citó a la escritora en el salón de té del Hotel Plaza. En su última crítica Parker se había burlado de la actriz Billy Burke por su participación en la obra La mujer del César escrita por quién? por Somerset Mohan. Parker comparó a Burke con Emma Tangway una famosa bailarina de Bodeville. El texto enfureció a Flo Siegfeld uno de los grandes empresarios anunciantes de Vanity Fair. En los días siguientes usted supondrá los colegas de Parker que solían reunirse en la sala rosa del Hotel Algonquin convirtieron el despido de Parker y sus efectos colaterales en un escándalo mediático. El incidente cambió su carrera y estatus y la respuesta que provocó ayudó a forjar la leyenda de lo que se acabaría llamando la mesa redonda del Algonquin. Una gran historia. En el Algonquin por cierto ahí se fundó la revista The New Yorker. En el prólogo al libro La herida perpetua Almudena Grandes cuenta que fue el 7 de enero de 2008 cuando publicó su primera columna para el diario El País. La columna se titulaba Hola y decía así La única corona de la que me considero súbdita ferviente es la que llevan sobre la cabeza sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Como ellos lo saben y saben que aunque republicana soy buena chica este año me han echado una columna concretamente la que estoy estrenando ahora mismo. Yo soy muy ansiosa para los regalos y tengo que estrenarlos enseguida no vaya a ser que se evaporen antes de consolidarse. Yo que no aspiro a tanto me conformaría con que el año electoral que ahora empieza nos trajera unas gotas de felicidad laica plebeya terrenal tan vulgar como todos los regalos que no sabe fabricar ningún rey ni siquiera si se es mago. Con ese deseo inauguro mi primera columna acostada como aquellas donde firmaban los poetas románticos al visitar las ruinas de los templos clásicos. La herida perpetua es el único libro que compila el trabajo periodístico de Almudena Grandes. En el prólogo del mismo la escritora cuenta que nunca pensó tener un libro de este tipo y que fue gracias a Juan Díaz Delgado que descubrió que en sus textos en diferentes formas y temas siempre o casi siempre estaba el problema de España como nación. Sobre ello comenta Creo que es un problema auténtico que existe de verdad por más que muchos empeñen en negarlo porque si no analizamos los errores que se cometieron en el pasado nunca encontraremos la manera de extirparlos del futuro porque yo no llevo una pulsera rojigualda en la muñeca pero soy española y amo profundamente a mi país aunque a veces me duela. Mire usted el 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá Colombia la noticia desató una ferviente reacción popular hubo saqueos incendios y muertos aquel acto fue conocido como el Bogotazo en consecuencia con los motines las universidades cerradas hasta nuevo aviso el joven Gabriel García Márquez que entonces tenía 21 años tuvo que abandonar la capital y regresar a la costa atlántica de donde era Oriundo al poco tiempo las universidades de Cartagena abrieron sus aulas y García Márquez hizo las gestiones necesarias para trasladar su matrícula estudiantil en una caminata durante sus primeros días en Cartagena se encontró con el escritor y médico Manuel Zapata Olivella quien lo invitó a escribir en el diario local El Universal así el 21 de mayo de 1948 fue publicada su primera entrega en la columna titulada Punto y Aparte su participación en este periódico fue corta sin embargo le abrió la puerta a una larga trayectoria en las páginas de los periódicos ¿sí? de los periódicos después de El Universal vinieron sus participaciones en los periódicos El Heraldo y Crónica ambos de Barranquilla algunas de sus mejores piezas escritas en aquella época se encuentran compiladas en libros como Textos Costeños que es de 48 a 1952 en esos cuatro años los primeros de su vida periodística García Márquez abordó todo tipo de temas algunos triviales la calvicie otros polémicos breves disertaciones sobre la antropofagia y el canibalismo y algunos personales como su relación con la figura del diablo en su autobiografía Vivir para Contarla Gabriel García Márquez narra como su abuelo el coronel Nicolás Márquez perdió su ojo derecho un día estando en la oficina de su casa en Aracataca el viejo coronel se asomó por la ventana para conocer un famoso caballo de paso que querían venderle apenas unos segundos después de ver al animal sintió que algo le vaciaba la cuenca de su ojo derecho nadie supo por qué había sucedido aquello solo su esposa Tranquilina Iguarán se atrevió a decir que en aquel caballo habitaba el diablo y le prohibió al abuelo comprarlo el 4 de diciembre de 1950 García Márquez publicó en el heraldo un texto titulado Decadencia del diablo en el texto dice lo siguiente la idea del diablo no como símbolo del mal sino como figura central de la mitología infantil era demasiado cinematográfica para que perdurara o para que al menos lograra sostener su prestigio en estos tiempos en que el diablo a fuerza de estar por todas partes ha entrado en la decadencia más lamentable ahora es un falso objeto de baratillo cuyas azufradas descargas no alcanzan a tener el patético dramatismo de una noticia de primera página yo recuerdo haber conocido al diablo en sus mejores tiempos dice García Márquez cuando aún sus espejos estaban fabricados en el más luciferino de los cristales de roca y no era este oxidable diablillo de hojalata al que se le da cuerda para que divierta a los niños como cualquier pintado en la pared es difícil saber a qué oficio se dedicará el diablo ahora que no tiene títulos valederos para impedir que los niños le falten el respeto tal vez en su gran cocina infernal el destronado monarca esté ideando nuevos trucos para reconquistar el segundo paraíso perdido pero mientras tanto es necesario lamentar que toda su aparatosa magnificencia de caballero maligno haya quedado para prestar servicios tan insignificantes como los de pisapapel o monicongo de carnaval yo tengo aquí otra vez revelaremos nuestra edad estos dos tomos de la extraordinaria obra periodística de García Márquez entre cachacos y textos costeños en Bruguera los leímos imagínese usted pero hay ya en Diana ediciones muy bien puestas de la grandísima obra periodística de Gabriel García Márquez como todas las semanas usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? pues para la felicidad de las frases célebres escuche usted esta la literatura es una extraña máquina que traga que absorbe todos los placeres todos los acontecimientos de la vida los escritores son vampiros George Bernard Shaw hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana abres una puerta y aparece un mundo eso es un libro y y y y